Si en estos tiempos asistimos a la revolución digital de las comunicaciones, hace 60 años una transformación de similar impacto asombraba a Mendoza de la mano de Canal 7. El martes 7 de febrero de 1961 a las 20.47 se hizo la primera transmisión de la televisión de la provincia. Con su antena en lo alto del edificio Gómez de Garibaldi y San Martín, llegaba un puñado de hogares mendocinos deslumbrados por la animación en la pantalla. Aquella noche, frente a las vidrieras de los negocios del centro, la gente se agolpaba para descubrir el nuevo fenómeno. Se iniciaba la era de la televisión. Nos cambió las costumbres, nos cambió la posibilidad de que el vecino viniera a casa porque yo tenía televisor y el otro no podía, porque eran aparatos muy grandes y muy caros. Nos dio posibilidades de empezar a conocer el mundo a través de los distintos espectáculos. Una verdadera revolución. En el acto inaugural, el entonces gobernador Ernesto Welschi auguró para el nuevo medio de comunicación ser vehículo de instrucción y de ejercicio de la libertad. Y al no poder asistir, el entonces presidente Arturo Frondizi envió un telegrama con su saludo. Quienes sí llegaron para el acontecimiento fueron figuras de la televisión nacional como Pinky, Carlos de Agostino y Nelly Trenti. En esa ocasión, evocaron a Juan Gómez, dueño del edificio donde se instaló la nueva emisora, que antes de su fallecimiento, luchó intensamente para obtener la licencia oficial. Acá hubo una gran polémica. Venía la televisión, se moría la radio, se morían los diarios, se moría el cine. No tenía lenguaje. Tuvo que aprender un lenguaje de la radio, del cine y de la gente. Y poco a poco logramos tener esa posibilidad. Asomaba Canal 7 y Mendoza estaba en plena campaña electoral. Los candidatos a gobernador no desaprovecharon al nuevo medio de comunicación para llevar su propuesta al electorado. Cinco días después, el domingo 12 de febrero de 1961, se impuso la fórmula demócrata integrada por Francisco Gabrieli y Félix Aguinaga. Hay que tener en cuenta que la política cambió en sus formas de comunicación. Primero con la radio. La radio cuando arranca en los años 20 y hasta que se convierte en una herramienta de propaganda política que acompaña la vida del comité, la vida de la unidad básica, la vida del panfleto, la vida de la movilización callejera, la acompaña, la televisión va a tener también un rol importante. Y no solamente para hacer propaganda en las campañas electorales, sino también como medio, digamos, como un vehículo de información pública en un orden republicano, que es la publicación de los actos de gobierno. A nivel nacional, el socialista Alfredo Palacios acababa de ser electo senador nacional y en el orden internacional, el presidente John Kennedy llamaba a realizar un esfuerzo para recuperar la economía norteamericana. En nuestra provincia, los departamentos estaban en preparativos para la fiesta de la vendimia, mientras el gremio de trabajadores vitivinícola reclamaba un acuerdo salarial para la cosecha de uvas. Y en el fútbol, un joven Víctor Antonio Legrotagli ya era una promesa hecha realidad con la camiseta de gimnasia y esgrima. La otra cuestión importante de tener en cuenta en ese momento es que es una sociedad que está conmovida y cruzada por un conflicto político de difícil resolución en la vida política argentina. Y ese conflicto político es la antinomia peronismo-antiperonismo. Y eso es lo que explica también la inestabilidad política a nivel nacional y provincial y también el protagonismo que van a tener los partidos políticos provinciales. Sus emisiones diarias comenzaban a las 20 y concluían a las 23.15 con noticieros de 15 minutos, deportes, documentales, cine argentino, series de aventuras y dibujos animados. Para esto contaba con un personal técnico formado nada menos que en la renombrada productora de cine Film Andes. El 7 formaba parte de la vanguardia en las comunicaciones, al ser el cuarto canal privado de la Argentina. Solo unos meses antes habían iniciado sus emisiones oficiales el 12 de Córdoba y el 13 y 9 de Buenos Aires. Nosotros recibíamos películas del mundo, a lo mejor con 15 o 20 días de algún hecho que había ocurrido en el mundo. De Buenos Aires, al principio podíamos tener películas de lo que había pasado en Buenos Aires. Pero una primicia era algo que hubiese ocurrido dos semanas antes a lo mejor. Artefacto nunca antes imaginado en los hogares mendocinos, el televisor era ofrecido por los comercios que se subieron a la ola innovadora de Canal 7. Los vendían en cuotas desde 1.350 pesos mensuales. La Cámara de Comerciantes en Televisión de Mendoza celebró con un gran aviso la llegada de la maravilla del siglo XX. Por esos días se avecinaban los bailes de carnaval y el Club Andestalleres llamó al de 1961 el carnaval de la televisión. Atraía a los asistentes con el sorteo de cuatro aparatos. Lo que hay que también tener en cuenta es cómo veía la gente en la televisión. La gente la podía ver en su casa sola, como también podía convocar en su casa y ser motivo de reunión determinados programas que pudieran tener interés además del propietario de la familia que era propietaria de la televisión. Y esto también orienta una cuestión que algunos cafés o algunos lugares públicos también se convertían en centro de reunión porque la televisión se convertía en un centro de atracción. También los clubes. En los años 60 y 70 la televisión fue escenario del despegue de artistas de distintos géneros musicales. En los estudios de Canal 7 actuaron figuras como Mercedes Sosa, Palito Ortega, Alberto Olmedo y sucesos de la época, como el elenco de Música en Libertad, que movía multitudes en Garibaldi y San Martín. Otros medios no querían quedarse rezagados con la oferta musical. Por ejemplo, Radio Nihüira anunciaba espectáculos en vivo en su sede de Calle Rioja con artistas como Lucía Anselmo, María Márquez y la orquesta típica de Alfredo de Ángelis. Si comparás un Palito Ortega en los años 60, no es lo mismo que lo que estaban haciendo justamente en los años 60 los mendocinos con el manifiesto, no es cierto, del nuevo cancionero. Entonces, ahí también lo que se ve, ¿no? ¿Qué es lo que recepciona esa televisión? Recepciona, por supuesto, culturas populares, lo que consume la gente, los jóvenes, los grandes y demás. Pero hay otro vector, diríamos, y hay otros circuitos culturales con otros contenidos, con otros significados que también están en movimiento y que en ese momento no tienen lugar en la televisión. Pasaron los años y los contenidos crecieron con perfil local como reflejo del diario vivir de los mendocinos. Así surgieron programas de arraigo en la audiencia, muchos de ellos premiados con el Martín Fierro. La propuesta incluía, entre otras cosas, noticieros en distintas ediciones diarias, programas deportivos, de contenido político, cultural, de entretenimientos, sorteos, musicales, ecológicos, de cocina, sociales y el infaltable informe del tiempo. Uno era uno más de la familia, la gente te veía todos los días, sea en el noticiero de mediodía, en el noticiero de la noche, algún programa especial que hacíamos, salir a la calle. Bueno, yo me imagino que ocurría lo mismo que te ocurría a lo mejor a los artistas famosos. Algunos se sentían realmente famosos, a otros nos daba vergüenza. Su primer transmisor de 15 kilovatts de potencia tenía un radio de alcance de 60 kilómetros y una audiencia proyectada de 650.000 televidentes. En pocos años creció la cobertura con la habilitación de las repetidoras de Tupungato, Uspallá, Talapaz y Cerro Diamante en San Rafael. La presencia en Cuyo era tal que Canal 7 se veía con nitidez en San Juan, San Luis, Villa Mercedes y hasta San Pacho, en el sur de Córdoba. En 1985 instaló su antena en el Cerro Arco y al cabo de 33 años de su primera emisión, Canal 7 dejó la casa que lo vio nacer para mudarse a su actual centro integral de televisión en Las Heras. En 2009 Canal 7 adquirió un transmisor de 20 kilovatts de potencia que amplió su calidad y alcance. Y poco tiempo pasó para embarcarse en la nave de la televisión digital, con vigencia en la web y una intensa relación con sus televidentes por las redes sociales. Cada cosa que aparecía, cada cable nuevo, cada cámara nueva, era realmente un festejo de modernidad para los que estábamos trabajando en esto. Durante los 60 años transcurridos, los cambios en las comunicaciones fueron vertiginosos. A ellos Canal 7 se adaptó sin vacilar, pero lo que mantiene inalterable es el vigor de un servicio que informa y entretiene. ¡Gracias!